Estamos trabajando, tenemos muchas cosas por hacer, usted lo sabe, por decirle actualmente, hoy día estamos haciendo la tarifaria en la municipalidad, estamos unificando lo que es la tarifaria y que el control sea realmente municipal, por lo cual estamos presentando todos los relojes en el municipio, para mejorar el tema de que no tengamos tarifarias distintas. Bueno, hay mucho trabajo en diferentes áreas, no solo en lo que es taxis y cosas, usted sabe que la vía pública día a día tenemos miles de infracciones y muchas cosas por hacer, yo sé que la gente por ahí es impaciente y desea que las soluciones se tomen inmediatamente, no es fácil cuando hay muchas cosas por hacer, por decirle, nosotros estamos, inclusive con el municipio, buscando un espacio donde va a ser el depósito municipal, recuerde que hay cosas, o sea, tenemos depósitos, pero no con la capacidad suficiente como poder alojar la cantidad de vehículos que hay en infracción. Entonces por ahí la gente cree y dice, no, Berrocal controlaba los sábados y domingos y ahora no lo hace, que la euforia era en los primeros días, no es así, yo le digo que tiene que tener un poquito de paciencia, estamos trabajando, se hacen casi 60, 70 actas por día de infracción, y yo le quiero decir que a veces también no es solo el control diario, sino es una cuestión de cultura también, no puede ser que de lunes a viernes anden todos con casco y sábado y domingo, como saben que no está el municipal, andan todos sin casco, ¿qué significa eso? Que solamente látigos respetan, o sea, respetan, no me refiero a látigo real, no sé si usted me entiende, yo le quiero decir al control, si está el control andamos con casco y respetamos la ley y si no está el control no, entonces hay que ser un poquito más conscientes y lo que intentamos nosotros de parte nuestra del municipio es preservar la vida, preservar la vida de las personas, de los jóvenes y que estemos todos en orden y que luchemos por eso, no que sea una lucha nada más del municipio, del director de tránsito y de la gente de tránsito. ¿Se ha incrementado la cantidad de inspectores, Sergio? Sí, nos han dado un poco más de inspectores, estamos trabajando, usted recuerde que para incorporar a los inspectores hay que capacitarlos, hay que darle la práctica primero, es un montón de cosas que hay que hacer antes de que realmente salgan a la calle a trabajar, entonces la comunidad tiene que entender que... Yo mire, todos los días escucho, escucho, que a uno lo critican por esto, por aquello, no me dan tiempo a que realmente yo creo que me hace falta tiempo para demostrarle a la ciudadanía que las cosas se están haciendo. Tenemos hoy controles diarios, a veces dicen los inspectores están todos juntos, ustedes lo que no se entiende es que el inspector no puede estar las 24 horas controlando, si lo hace, lo hace a medida que va caminando, por ahí lo ven hablando una vez por teléfono y lo critican porque habla por teléfono. Es un ser humano, muchas veces lo llamo yo para ver cómo está la situación, o sea, en todo momento que la encuentran en cualquier cosa fuera de la función, lo están criticando. Le digo en Facebook, salía una foto, por decirle algo, de un inspector que va sin casco y sin nada y no es nuestro, fíjense en la espalda nos dice todos los letreros que tiene el inspector de Villadolores, no es de nuestra zona, pero lo sacan y lo publican como que es del inspector, no darle ejemplo, no es nuestro. Y el inspector que estaba por decirle, yo uno que salía en Banco Nación, tengo las actas y todo lo que se hicieron ese día, o sea, no quiero andar todo el día contestando en Facebook las cosas que sacan por Facebook, pero le quiero decir que estamos trabajando y que la comunidad sepa que día a día voy a exigir que se pongan en orden y que les pido paciencia y que nos ayuden, porque realmente ellos nos pueden ayudar, cumpliendo la ordenanza, cumpliendo la ley, que el sábado y domingo anden como corresponde, ya con eso nos están ayudando y ayudan a cuidar sus hijos, los míos yo trato de cuidarlos yo, los hijos de ellos que también, yo se los quiero cuidar por la vida de ellos, pero que me ayuden, los padres tienen que tener responsabilidad sobre los hijos en ayudar a que sus hijos anden con casco y como tienen que andar. De igual manera vamos a seguir controlando también nosotros a través de los medios. No hay ningún problema, los medios, mire, yo los voy a empezar a invitar a que participen del control, porque es fácil estar del otro lugar y hablar, pero yo quiero que participen de lados que hay que estar, de acá donde ve directamente las infracciones y que participen realmente para que vean si el inspector hace las cosas como corresponde o no, si el ciudadano cumple o no también, para que vean cuando se nos fugan también, para que cuando vean que hay gente que respeta ningún problema y que hay mucha gente que anda como corresponde, como exige la ley.